Puente Vallecas es un laboratorio ciudadano que se realiza en este distrito, en el de Puente Vallecas. En esta edición lo hacemos en colaboración con el CMSC, el Centro Municipal de Salud Comunitaria. Este sitio no plantea la salud desde un punto de vista asistencial, cuando vamos, cuando estamos enfermos, sino que lo que hace es trabajar sobre las cosas que determina nuestra salud. Pues el cuidado del entorno, desde la participación, el tejido social, los proyectos de experimento de distrito que han sido seleccionados, que son 10 en total, trabajan desde esta visión de plantear esos determinantes, abordarlos de alguna forma. Puedes conocer estos proyectos el 14 de marzo en Media Lab a las 5 de la tarde y además puedes sumarte como colaborador o colaboradora hasta el 21 de marzo en la web de Media Lab. De colaborador puede participar cualquier persona del distrito de Puente Vallecas o de cualquier otro lugar de la ciudad. Los talleres de producción van a ser del 22 al 24 de marzo y del 5 al 7 de abril en el Centro Cultural del Pozo. Y entre tanto habrá actividades que realizaremos con otros recursos e iniciativas del barrio y a las que todo el mundo se puede sumar y participar.